Bueno chicas, ustedes ya saben cómo van estos vídeos. Aquí es maquillaje completo. No les vengo a enseñar absolutamente nada. Esto es lo que yo hago. Así que, comenzamos. Este vídeo es patrocinado por Fogayur. Fogayur es una marca que tiene base en California y me contactó gracias a este vídeo y gracias a ustedes por darle manito arriba al chisme que vamos a echar hoy aquí en este vídeo. La marca en concreto me envió como 6 cositas que es una paleta de sombras que es, chicas, ¡guau! Es una paleta hermosa con 30 tonos que yo no sé cuándo voy a utilizar todos porque ustedes saben que no me maquillo demasiado. Así que es una paleta como que está hermosísima. La siguiente cosa también que me envió es como que un iluminador con varios tonos así que son como que todos en mis tonos amazónicos y me encanta. Un delineador, un lápiz para hacer las cejas y tres tonos de labiales, dos labiales y un lipstick. Entonces, chicas, vamos a comenzar con este vídeo. Ya me puse la base de maquillaje y todas esas cosas porque obviamente eso no es como que lo primordial en este vídeo porque ya les dije que vamos a hacer como simplemente ojos, labios y mis cejas. Y lo primero que siempre hago cuando me maquillo son mis cejas. Las cosas las tengo aquí, se las estuve posteando por Instagram y les estuve contando como que todo lo que el chisme de que pues nunca me habían enviado maquillaje. Focayur pues es una marca que me ha convencido porque, chicas, es libre de crueldad animal. Entonces, no solo eso, chicas, tengo también que decirles que yo grabé este vídeo ayer. Si creo que pondré alguna imagen en la miniatura pues que tengo como unas cositas aquí. Lo que pasa es que mi micrófono estaba sin pila. Entonces, yo estaba grabando, hablándoles y contándoles y dejaré por aquí algunos vídeos, o sea, la imagen de lo que está sin voz, de cómo les iba contando de mi impresión de la primera vez que abría esto. Así que fue como que cuando fui a pasar el vídeo no tenía voz y era como, Gabriela, muérete. Pero dije, bueno, no pasa nada. Vamos a grabarlo nuevamente, que no importa. Hemos repetido incluso ropa, pero esta vez sí que me he hecho el cabello porque hoy voy a grabar como que más vídeos. Entonces, así voy a empezar a maquillarme. Me maquillo, les cuento el chisme y ya comenzamos como que todo a la vez. Y también tengo que decirles que tenemos descuento, chicas, por favor, aprovecharlo porque esta marca tiene sombras muy buenas. Ya les digo que son muy buenas y no solo eso, económicas. Y con el descuento que les voy a dejar por aquí en pantalla y el enlace que las llevará a la tienda de ellos, por favor, aplicarlo si vais a regalar algo, si queréis alguna cosa. Y sobre todo, les voy a dejar como que todos los tonos de los colores que estoy utilizando yo, por si les interesa, para que ustedes vayan y pues los chequen y miren y a ver qué tal les parece. Vale, voy a estar utilizando este lápiz de cejas. Este lápiz, mirad qué lindo es el empaque. A ver, es que la cámara... Bueno, el empaque es precioso, está súper bonito. Me encanta como que se relieve. Muy buena la presentación. Y no solo eso, chicas, me llegó como que todo el empaque muy bonito. Y me gustó mucho porque me llegó en una especie de papel... Espera, ay... En esta especie de papel, mirad. Perfectamente empacado. Muy bien, muy bien empacado. Porque ustedes saben que eso, en correo, pues siempre maquillaje, tendemos a que se rompa, que esté todo, pues yo qué sé. Si sobre todo son sombras, pues... Está en muy buen estado. Y eso fue lo que me ha convencido. Este lápiz de cejas trae... Lapicitos. Y me gustó porque trae el recambio. Obviamente yo... Ellos me mandaron como los enlaces y me dijeron, bueno, escoge lo que te queremos enviar. Y yo escogí, pues, todo lo que están viendo aquí. Entonces, yo soy asiduo a hacerme las cejas con sombra. Pero esta vez me las voy a hacer con este lápiz que ayer lo estuve probando y me encantó. Me duró todo el día la ceja. Estarán por aquí viendo como que una pequeña imagen les voy a poner, ¿vale? Y luego me moría de la rabia porque, ¿por qué no tengo? ¿Por qué no tengo la voz? Estaba yo súper, súper enfadada. Entonces, voy a adelantar ya aquí, desde ya les voy a adelantar esta preciación. Que gracias a ellos estamos haciendo, pues, este video de chisme. Ahora sí es como un maquillaje real. Y mirad, todos estos tonos están realmente hermosos. Yo tengo que decirles que escogí esta paleta porque, chicas, yo... Casi todos los tonos que están viendo aquí, por ejemplo, estos serían para la noche. Y estos son como más de diario y luego tienen lo que es glitter. Entonces, es como cremita. Ayer lo estuve colocando con el dedito y entonces estaba como en plan de... ¡Ay! Están hermosos. Así que hoy simplemente voy a hacerme como un maquillaje muy natural porque ustedes saben que yo no me maquillo demasiado y tampoco me gusta porque, obviamente, este ojo yo lo tengo como que... Este párpado es más grande que este de aquí y siempre no llego a atinarle a que me quede el maquillaje, pues... ¿Cómo les digo? Igual que el otro. Entonces, no me gusta mucho maquillarme. Pero sí que voy a hacer como unos tonitos naturales para grabar otro vídeo que voy a hacer después. Entonces, quiero indicarles que voy a estar utilizando el espejito. Obviamente, todo me vino sellado con su protector aquí abajo también, pero ya les dije que ayer lo quité y entonces pues fue como que una pena. Y mirad esta preciosidad. Así que con este espejo, chicas, es lo mejor que puedo tener para hacer la ceja. Vale. Voy a utilizar este lápiz de aquí y vamos a empezar haciendo mis cejas mientras les cuento el chisme. Les estuve contando por Instagram que si querían que les cuente, pues cuando yo trabajaba en la calle... Qué raro suena eso, ¿verdad? Es decir, como que trabajar en la calle y es como que ya piensas lo peor de todo. Pero no, no es así, chicas. No se imaginan en nada del otro mundo, por favor. Aquí respetamos todo. Pero esa no es el caso. No es mi caso. Bueno, quiero decirles que en los años... En los años, ¿no? Hace unos 7, 8 años donde yo vivía sacaron como una especie nueva de negocio. Entonces, chicas, pues yo en verano yo casi siempre solía coger vacaciones y nunca, nunca pues solía hacer nada excepto ese año que me apunté para trabajar en verano. Entonces, ese año, chicas, a mí me sirvió muchísimo porque así, pues ya pude empezar a trabajar en eso. Entonces, si trabajaba en la calle, imaginaros, vendiendo perritos calientes. Esa fue una de las mejores experiencias que yo pude tener de trabajar en la calle y creo que es lo que me ayudó como a ser así, o sea, a ser más abierta, como a ser más como hablar, el hablar más con las personas y tener como esa confianza, ¿vale? Entonces, yo empecé trabajando, no sé, no me acuerdo si fue en el 2000... en el 2000, 2000, 2000... No sabría decirles qué año, ya no me acuerdo, ¿vale? Porque trabajé varios veranos, pero uno en concreto fue como que el que más me marcó o como el que más lo recuerdo, el del verano del 2015, ¿vale? Para ese entonces ya había nacido mi segundo hijo. Entonces, ese año, chicas, yo vine esas navidades del 2014, vine aquí a Edimburgo y entonces estaba yo con el plan de quererme regresar aquí y como decir, venir como el verano aquí, ¿vale? O sea, pasar ese verano aquí, obviamente con mis dos niños, yo intentar pues aprender un poquito el idioma porque me gustó mucho y además pues venir con el tema de poder trabajar y ver más o menos, no me importaba en qué, así que quería venir como tener dinero para poder estar aquí. Entonces, ese verano del 2015 trabajé... trabajé por la noche, o sea, que imaginaros lo pesado que es trabajar por la noche y yo me acuerdo que trabajaba desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana toda la noche trabajando, vendiendo perritos calientes. Entonces, yo por una parte, a ver, no me lo pasaba mal, no me lo pasaba mal, me lo pasaba muy bien, me divertía un montón y... pero porque tenía unos compañeros súper buenos, tenía unos compañeros como que muy agradables, siempre había como una persona que era como que la oveja negra del grupo pero daba igual, o sea, tú ibas a lo que... ibas a tu trabajo y el resto pues daba igual. Entonces, pues, más o menos esta historia es como de superación, no superación, no. Esta historia es como si tú quieres hacer algo, no importa que vendas perros calientes, no importa que vendas carne asada en la calle o que vendas empanadas en las calles, si tú quieres hacer algo, tienes un propósito, quieres conseguir como que alguna cosa en concreto, da igual. Te aseguro que lo que diga la gente ahora mismo, yo por ejemplo, ahora mismo en el punto en el que yo estoy, lo que diga la gente es como que me da absolutamente igual porque gracias a todo lo que yo como que he hecho, he trabajado, me he esforzado, estoy en este punto y la gente que, pues si dices tú, en algún modo me criticaba por haber trabajado en la calle o me critica por subir vídeos en YouTube o me critica por ser como soy, o sea, muy abierta, muy a hablar de estas cosas, hoy en día es como que me escribe y en plan de ¡Ay, qué bien! ¿Cómo te envían? en todo eso. Vale, pero sin embargo, antes me criticaban, entonces quiero decirte que no te dé vergüenza si vas a trabajar vendiendo perritos calientes o aguas dulces en la calle. Bueno, entonces, yo desde un principio yo no tenía ya vergüenza porque ya había trabajado ya antes en concreto en esto y me sacaba mi buen dinero, vale, chicas, sacándome ahí vendiendo perritos calientes y no solo eso, sino que aparte tenía propinas. Una cosa que no les he contado de los perros para empezar, cuando yo empecé a trabajar en los perros calientes, ¿se pueden creer que la entrevista que me hicieron? O sea, imaginaros el nivel que había que me hicieron entrevista para vender perros calientes y me acuerdo que el hombre que me hizo la entrevista me preguntaba, ¿sabes hablar inglés? Y yo, sí, o sea, sé hablar, en ese entonces mi nivel básico de inglés y lo típico que tú dices pues para vender y todas esas cosas. Entonces, imaginaros el nivel que había para vender perros calientes. Hawk Dogs, o sea, sigamos con nivel, Hawk Dogs. Entonces, chicas, yo creo que yo, en concreto, me la pasaba muy bien y siempre como los puestos eran como, eran varios puestos e iban variando de ciudad, perdón, variando de lugares en la ciudad. Entonces, había un puesto en concreto que era como el puesto súper mega, ¿cómo les diría? Como el puesto súper mega importante donde había muchísima gente, donde tenías que tener una paciencia, vamos, increíble, donde tenías que dar lo tuyo al 100%. Y ese puesto en concreto, chicas, me tocó en el año 2015. Entonces, por eso es como que le tengo mucho, ¿cómo les diría? Le tengo como mucho recuerdo a ese año por todo lo que conlleva. Entonces, como yo necesitaba el dinero, mi expectativa de ese año, de ese verano, era sacar dinero para el verano para venirme a Edimburgo con mis dos hijos. O sea, son tres billetes ida y vuelta de avión. Y aparte de eso, yo quería que me sobre dinero para comprarme la cámara con la que les estoy grabando ahora mismo. Entonces, era como que, vale, digo, bueno, me voy a comprar los billetes, me voy a comprar la cámara, voy a trabajar en Edimburgo y pues lo que tenga ahí ese dinero o lo que sea, pues ya con eso voy a sacarme el dinerito pues para poder seguir este, como les digo, ahorrando y poder sobrevivir como esos tres meses de verano que tenía y aparte pues tener mi dinerito extra. Entonces, chicas, pues imaginaros, me pagan ese verano, me pagan de eso, bueno, me adelanto, esperar un segundo, trabajar en los perros calientes en esa zona que les digo en concreto, esa zona es una zona que te viene gente que tú dices, existe realidad esas personas, o sea, existe esta gente, ¿de dónde salen estas personas, por favor? Bueno, me acabo de terminar la ceja, vale, esto es lo que ha quedado, está muy bonita. Entonces, a ver, el lápiz está genial, me gusta. Entonces, chicas, yo decía, pero ¿de dónde sale esta gente? ¿Qué, qué? O sea, que esta gente que piensa como que uno, uno porque trabaja en la calle, la gente piensa que le puede decir de todo y les aseguro que eso es como un experimento social y la gente piensa que porque uno trabaja en la calle, uno como que está, es su esclavo o como que tienen derecho como que a decirte de todo y bueno, como yo ya estaba, ¿cómo les digo? Yo ya tenía experiencia vendiendo pues en la calle, ya tenía experiencia pues más o menos de cómo era trabajar en la calle, el tipo de gente, pero lo que yo no sabía era como que la afluencia de gente que había en ese punto en concreto y para ese entonces me tocó con un compañero, con un chico, que este chico estudiaba en Estados Unidos y me acuerdo que vino a pasar el verano a casa de sus padres, pero obviamente quería sacarse dinero, entonces se apuntó en ese, en este trabajo. Entonces él y yo nos contábamos como que los proyectos que teníamos en futuro, entonces él, él este jugaba a tenis y entonces era como becado allá, bueno, esas cosas, entonces él quería comprarse como una especie de raqueta que era de no sé qué, vamos, que esa raqueta costaba la mitad de lo que iba a ganar ahí, entonces yo le contaba pues mis sueños, en plan de yo quiero trabajar pues para YouTube, no, no, perdona, yo quiero trabajar, o sea, yo quiero hacer vídeos para YouTube, pero quiero una cámara, porque yo ya subía vídeos en ese entonces, pero en mi cámara, yo utilizaba una cámara súper pequeñita y no me gustaba mucho, o sea, porque esa cámara no tenía como que otros, otras opciones para grabar, entonces yo le contaba eso y juntos pues éramos como en plan contándonos nuestros planes y para, pues para pasar la tarde, para pasar la tarde y para pasar la noche, y entonces este chico que les estoy contando, yo como ya tenía la experiencia pues de trabajar en la calle, yo era ya una experta evadiendo pues insultos o evadiendo pues gente grosera, o evadiendo al típico pues que te viene a echar ahí el piropo de la noche ebrio, en plan de vamos a molestar a la que vende perros calientes, entonces este chico, vale, mirad las cejas, ya están perfectas, mmm, ¿qué tal? están bonitas, me gusta, sí, me gusta, este es el número, a ver, deja ver qué número es, no, esto no es, este es el número 04 Browns, así que 04 Browns, y aquí está, este lápiz parece como que no llevará nada en las manos, madre mía, Jokajur, me está encantando esta marca en concreto, vale, yo creo que mi ceja, vale, esta creo que me la he dejado un poco como más larga, espera por estar hablando aquí, bueno, entonces lo que les contaba, este chico, como no estaba acostumbrado, mejor dicho, él era su primer año, su primera vez, y todas esas cosas, entonces, cuando venía ese tipo de gente, cuando venía ese tipo de gente, él era como que se quedaba con el plan de, ay, cómo puede ver gente así, cómo existe, y no sé qué, y cómo esto, el señor le decía, nada, tranquilo, no pasa nada, tú, tranquilo, espera, ya, o sea, pasa a esa gente, ignóralos, y no pasa nada, bueno, en una de esas, como yo, yo entraba en ese entonces, a las 6 de la tarde, creo que era que entraba, hacíamos como el cambio de turno, entonces, entrábamos juntos, 6 de la tarde, hasta las 7 del otro día, o sea, imaginaros toda la noche ahí, o sea, que tú prácticamente te cuentas tu vida con tu compañero, y siempre nos ponían como una chica, un chico, y dependiendo del lugar, era como que una chica, y dos chicos, entonces, nosotros rotábamos, yo a veces estaba en la caja, a veces me tocaba los hot dogs, hacer los hot dogs, que eso era otro chicos, que la gente se pensaba que los hot dogs, o sea, los que yo vendía, nos ponían como unas ollas, con agua hirviendo, poníamos las salchichas, hervían, y sacábamos el pan, y lo poníamos, entonces la gente cuando venía, me acuerdo yo el primer año, que la gente decía, y dónde está la cebolla, y dónde está el tomate, o dónde está la esto, entonces, lo único que vendíamos, era como un pan con salchichas, porque no te dejaban vender más, o sea, yo no tenía nada que ver en eso, era cosas de la empresa, que no podía vender más que un pan, con una salchicha, esa cebolla caramelizada, que ponen, y pues, ketchup y mayones, a lo que tú quieras, pero la gente pensaba, que la salchicha era como asada, y dada la vuelta, en fin, que se hacían unos líos, entonces, yo como iba rotando, me acuerdo que, en esa vez en concreto, él como, como les digo, él vino de otro país, el chico este, entonces, se hacía como que un lío, con el cambio, con el dinero, o sea, con los dólares, y con los euros, se hacía como que un lío, y ese tío le decía, vale, espera, yo me pongo en la caja, y tú ponte en los perros, ahí, haciendo los perros, y yo iba en la caja, y en una de esas, creo que era como a la tarde y todo, imaginaros, o sea, nos vino una mujer, con su hijo, a decirnos, que, que, ¿dónde puede ir, dónde puede ir ella, para conseguirle trabajo a su hijo? Que si a mí, o sea, a mí, refiriéndose como persona de fuera, persona no española, vale, que si a mí me han dado trabajo, ¿por qué no le pueden dar trabajo a su hijo? Pero que, ella quiere el trabajo para su hijo, pero igual, como el que estoy haciendo yo, solo parada, y dando el dinero, dando el cambio, y dando, o sea, solo el dinero, o sea, no quiere que su hijo sirva salchichas, ni abra el pan, ni nada, simplemente quiere que su hijo esté en caja, entonces yo le dije a la señora, le digo, o sea, muy amablemente, que mi encargado estaba por ahí dando vueltas, por el resto de los puestos, pero que si me dejaba su número de teléfono, yo le iba a dar a mi encargado, para que él se ponga en contacto, si necesitaban algún chico, porque siempre, en los siete días que duraba eso, siempre había alguien que se daba de baja, o no le gustaba, o se iba, pues le podía interesar, entonces me dice la mujer, no, 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 yo quiero hablar directamente con el encargado, porque tú, seguro que ni siquiera le darás el recado, y mi compañero en plan mirándola como diciendo, pero señora, o sea, ¿qué más le da? ¿qué más le da? o sea, de darle el recado a mi compañera, pero esto, o sea, quiero decirles que era como un tono muy, como les digo, como muy altivo, como ya se sentía como muy, como en plan de, ¿por qué te dan a ti trabajo siendo de fuera? y a mi hijo no, entonces para eso viene mi jefe, esperar un segundo que voy a coger el tono, ¿vale? voy a coger este tono de aquí, que sería el Rouge, esta paleta trae 30 tonos, chicas, entonces ya les digo que son muchísimos tonos, y me estoy volviendo loca, vale, voy a coger este de aquí, el Rouge, voy a coger, ¿vale? ayer estuve cogiendo y son muchísimo, pigmenta demasiado, entonces voy a coger muy poquito, y simplemente ir haciendo como que un maquillaje, muy, muy suavecito, y bueno, ya tengo la prebase, tengo, lo tengo sellado, lo tengo todo, así que simplemente, pues eso voy a colocar, pues muy poquito, me he puesto corrector, estoy con el bronceador, y todas esas cosas, y esto es para darle como que un toque de color, voy a seguir cogiendo, el tono es el Rouge, ¿ok? a ver, bueno, parece entonces, chicas, viene mi encargado, y viene mi encargado, y le dice mi encargado, pues le digo que esta señora, que está buscando trabajo para su hijo, y que, pero que no quiere que su hijo trabaje de, o sea, abriendo panes, ni poniendo salchichas, y le dice mi encargado a la señora, sí, claro, dice, aquí tenemos un trabajo de, aquí tenemos un puesto de encargado disponible, por si quiere, encargado es la persona, pues que, lleva todos los puestos, va recogiendo los dineros de todos los puestos, recaudando todos los dineros, intentando ver que no falte nada, y esas cosas, entonces, mi encargado, súper, súper, como irónico, le dice, bueno, sí, sí, claro, aquí tengo un puesto de encargado, para que usted pueda, o pueda inscribir a su hijo, y así, entonces yo le digo, yo, o sea, en, en el fondo de mí, me estaba riendo, como en plan de, no pillas la indirecta señora, pero obviamente, era como una persona, como muy, como te digo, como diciendo, como que, ¿por qué trabajas tú aquí? mi hijo no puede trabajar aquí, no sé qué, y yo en plan de, sí señora, sí, vamos, venga, ya le voy a, ahora le voy a llamar, para que su hijo sea encargado, de aquí, de los, de los puestos, sí, sí, y entonces, pues nada, y entonces, mi encargado, le dijo que simplemente, había un puesto, que simplemente, había un puesto, como para, como para, reponedor, o sea, que tienen que ir, como que llevando las cosas, para los puestos, y dijo la mujer, no, 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 yo no quiero que mi hijo esté, yo no quiero que mi hijo esté trabajando en eso, yo quiero que mi hijo esté trabajando simplemente en, en la caja, y que tenga un trabajo como esta, y yo, o sea, y yo al lado, imagínate que mide como esta, y yo me quedo como, señora, yo soy igual que usted, y tengo nombre, y, en fin, y eso simplemente era empezando la tarde, o sea, y no se quedaba toda la noche, y todavía faltaba que venga más gente, y todo, y es como que tú tienes que respirar, respirar, para no aguantar a este tipo de gente, porque, vamos, te quedas, como diciendo, señora, usted, ¿quién se cree? Bueno, se fue la señora, no quiso el trabajo para su hijo, y mi compañero me dice, pero esta gente, ¿de dónde sale? y yo le digo, tú tranquilo, que todavía esto acaba de empezar, y yo le digo que, que esto es así, que todos los años es igual, que siempre se quejaban de por qué, que había gente trabajando de fuera, trabajando aquí, no sé qué, entonces es como que, ¿por qué no acogen a gente, a gente, pues, o sea, de ahí, gente, sí, de ahí, ¿no? y pues siempre era como gente, se quejaba, y eso siempre, y esa vez en concreto fue, esa gente, esa vez en concreto, me llamó la atención, porque, mientras la madre hablaba, el hijo al que le iba a buscar el trabajo, era como que, tierra, trágame, madre, cállate, por favor, ya, o sea, estaba pasando el chico mucha vergüenza, ¿ok? Entonces, era simplemente la madre la que estaba haciendo ese, ese jaleo ahí, vale, mi concentración ante las sombras, ¿vale? Yo simplemente, chicas, no me maquillo demasiado, entonces, simplemente yo lo que quiero ver, es como que la pigmentación de las sombras, eh, ustedes si ven mis videos, ustedes verán que, como mucho me llego a hacer como que el eyeliner, pero porque no, 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 no soy de maquillarme mucho, y, pues tampoco tengo tiempo para maquillarme, entonces, pues no, no es que tenga práctica, simplemente es como que, me encanta ver maquillaje de otras personas, pero yo digo, en mi día a día, es que no me da tiempo, incluso para quedar con alguien, o ir a hacer algo, no me atrevo para maquillarme tanto así, porque, yo soy del pensar de que quiero que alguien me reconozca, con o sin maquillaje, y no hacerme ahí, pues, wow, unas megas pestañas, y, wow, el arco iris, el espacio entero aquí, obviamente se valora muchísimo el arte, y valoro muchísimo, me encanta muchísimo la gente que tiene el arte, y, esas manos para hacer todo en sus ojos, pero aquí no es el caso, por eso les digo que aquí no van a aprender a maquillarse, aquí vamos a hacer, echar el chisme mientras yo me maquillo, vale, con la misma brocha, chicas, voy a estar aplicando este de aquí, que sería, no, voy a utilizar este, el banana, banana coat, entonces, para bajar como un poco de intensidad, a esto, y así fue la experiencia, mientras yo trabajaba de los perros calientes, también había personas que te venían, te preguntaban, dame tu número, por favor, de dónde eres, cuántos años tienes, era como que venían, y se pensaban que por comprar un perro caliente, o sea, como que ya, tú tenías, tú tenías la obligación, como que de ser amables con ellos, y de, y de, como que de darles el número de teléfono, o, qué más les puedo decir, o, pues, estar ahí con ellos, como te digo, o sea, como reírle las gracias, y tú hasta cierto punto, porque hay ratos que te aburrías, o sea, hasta cierto punto, intentas ser amable, pero ya que habían personas que sí, que se pasaban de la raya, en plan de, ay, que después de esto, qué haces, o no sé qué, y esas cosas, y entonces, pues, te quedas como, vale, ya te he vendido el perro caliente, venga, venga, sigue el siguiente, entonces, ibas como que quitando, quitándote esa gente de encima, y, a ver, espéralo un segundo, y ya está, yo lo voy a dejar así, porque chicas, yo no me maquillo tanto, así que simplemente, voy a difuminar este poquito aquí, bueno, entonces chicas, en fin, esas cosas, pues ya les digo, que eso pasa, y yo creo que eso pasa siempre, cuando tú trabajas en la calle, porque, he visto otros casos también, y es como en plan, si la gente se piensa como que uno, porque trabaja en la calle, puede decirle lo que quiera, y, está expuesta a muchas cosas, pero la gente se olvida del respeto, a las personas que trabajan en la calle, así que, por eso chicas, si quieren conseguir algo, tampoco les dé mucho apuro, poder trabajar en algo así, yo salí muy contenta, conseguí lo que quise, conseguí comprarme mi cámara, vine aquí a Edimburgo, y mirar ustedes, cosas de la vida, vine en el 2015, y se pueden imaginar, que desde el 2015, yo decía, yo quiero volver, yo quiero volver, no sé cómo, pero quiero volver, y eso es como que otro vídeo, que tengo que contarles, o sea, que qué hago aquí, por qué me vine, por qué eso, más o menos, quiero hacerles como una historia, esto fue como, esta fue como el inicio, de, el que quiero venirme, quiero que mis hijos estudien, quiero aprovechar esta oportunidad, y poder venir aquí, y poder este, poder este vivir, y cosas de la vida, estoy ahora viviendo aquí, les estoy hablando a ustedes, y me estoy maquillando, me estoy maquillando, con Foca Jure, que muchas gracias, por enviarme esta hermosa paleta, que estamos aquí, haciéndole pues, el maquillaje a Foca Jure, bueno, que les iba a contar, bueno, pues eso, entonces chicas, me pagaron, me pagaron, vine para acá a Edimburgo, me compré mi cámara, estaba más feliz, más contenta, yo creo que hice un vídeo de eso, pero eso es del año 2015, voy a intentar buscar, y voy a dejarles el enlace, pues en la cajita de información, para que ustedes puedan mirar, y más o menos, pues ver el cambio, de ese año 2015, ahora, entonces, para que se hagan una idea, voy a coger una brochita limpia, vale, para poder difuminar, como que todos los bordes, este vídeo se está haciendo, enorme chicas, pero ya lo siento, porque, tenía que contarles, hablarles, y todas esas cosas, entonces, el, ¿cómo se diría? la, el final de esta historia, se queda en que, si tú quieres hacer algo, y te sale la oportunidad, de conseguir, pues, un dinerito extra, que no te dé, ¿cómo se diría? que no te dé vergüenza, obviamente, si es un trabajo, pues, que está, está bien, entonces, que no te dé vergüenza, que no te dé vergüenza, adelante, hazlo, sácalo, voy a coger esta brocha, voy a ponerme aquí, en la esquinita color, que esa me va a ayudar, y voy a estar utilizando, este de aquí, que sería, el Plum Baby, voy a coger muy poquito, porque ayer, esta sombra, Dios, esta sombra, chicas, pigmenta muchísimo, así que simplemente, la voy a poner, como que en la esquinita, como para dar, profundidad, a lo que, acabamos de hacer, obviamente, aún me falta, pues, ya saben, que yo no me pongo, pestañas postizas, así que por favor, no esperen aquí, ponerme pestañas postizas, ni con este maquillaje, y, que les estaba contando, bueno, vine aquí a Edimburgo, imaginaros, con mi cámara, yo toda feliz, toda contenta, wow, mi cámara, súper, 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 y hasta día de hoy, pues la tengo, y siempre le tengo, pues como mucho cariño, a mi cámara, porque es como que, le tengo muchísimo, apego, porque me costó mucho, conseguirla, entonces, para poder, seguir haciendo, pues estos vídeos, mis vídeos chafas, como digo yo, ahora, se acaba de tener la cámara, ya les digo, que este vídeo, se va a hacer súper largo, 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 pero bueno, vale, simplemente esto chicas, y ahora, lo que voy a hacer, con mi dedito anular, voy a mezclar, este tono de aquí, que sería el glam, y ese de aquí, que sería el tresur, entonces, voy a mezclar este, voy a primero aplicarme este, y simplemente lo voy a aplicar, como en el lagrimal, este es como que, el maquillaje, que yo siempre me realizo, porque no salgo, de mi zona de confort, mmm, que bonito, como que no salgo, mucho de mi zona de confort, porque tampoco, me veo así, como tan maquillada, como que tampoco, me gusta mucho, no sé si me entienden, entonces, claro que es bueno, salir de tu zona de confort, pero chicas, si les soy sincera, yo de aquí, después de esto, me voy a poner a grabar, y tampoco quiero estar, con unos ojos ahí, toda, así, entonces, vale, ahora voy a aplicar, con el mismo dedito, voy a mezclar este, que sería el tresur, y lo voy a poner encima, como que para darle, un poco más, de intensidad, a mis ojos, que tal, si, entonces, vamos a poner aquí, en el otro, que todavía no puse, wow, me encanta, incluso yo creo, que simplemente, con estas dos sombritas, que me he aplicado, yo con este, me quedaría, más que a gusto, ya no me pondría, nada más, absolutamente nada, y listo, ya está, y ahora, chicas, lo que voy a hacer, es como que, delinearme la parte, vale, para que se quede, como más bonito, entonces, para el delineador, chicas, voy a estar utilizando, este que me enviaron ellos, tienen varios formatos, pero, a mí me gusta, como que este, de lapicitos, espera un segundo, que mi cámara, no me enfoca, voy a beber, un poco de agua, esta vez no me he hecho un té, vale, esta vez no me he hecho un té, así que simplemente, pues estoy con esto, voy a, a ver, aquí está, me iba a limpiar, me iba a limpiar, entonces, esta vez, voy a utilizar, el delineador, mirar que punta, tan finita, y simplemente, pues voy a hacer como, en las líneas, de las pestañas, chicas, y este lápiz, está muy bueno, porque a mí no me gusta, que tenga como, más pelitos, y que se mueva, y que, se vaya, y que se salga, entonces no me gusta nada, saben que cuando me escribió la marca, yo me quedé como en plan, es en serio, una marca de maquillaje, encima de Estados Unidos, y yo en plan de, no puede ser, wow, vale, este es el delineador, está hermoso, me encanta, sí, me gusta, vale, vamos a delinear el otro ojo, y casi siempre lo que hago, es cambiar de mano, porque si no, siento que no, 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 no puedo maquillarme bien, además que este ojo, ya les dije, que como que tuve un accidente, aquí de pequeña, entonces, pues como que, que no, no tengo este ojito, pues como que igual que el otro, entonces por eso, no me gusta mucho, aquí ya, porque obviamente la diferencia entre este y este es notable, entonces yo creo que lo voy a dejar así, voy a entrar aquí como que un poquito más, así, voy a entrar, y acá también voy a entrar un poquito más, y listo, y ahora simplemente chicas, lo que voy a hacer, es aplicar máscara de pestañas, y para que se vea como que un poquito más, los ojitos más despiertos, porque ya les dije que yo no voy a utilizar, este, pestañas postizas, porque no me gusta, ahora mismo no me gusta, y además yo tengo mis pestañas súper finitas, y no me gusta, aunque hay, hay pestañas, para ponerse para pestañas finas, pero no me gusta, de verdad, que prefiero, ponerme rímel, y ya, a correr, porque no me veo ahí, con el pegote, la pestaña, y luego pues, mi ojo, es como que demasiado pequeño, y tampoco le estar parpadeando, cada dos por tres, no me gusta, entonces, tiene que ser una ocasión súper importante, para, eh, ponerme pestañas postizas, porque si no, no puedo ahora mismo, y eso chicas, esa es mi historia, de vendiendo en la calle, vender en la calle, lo que he aprendido, es que, eso, que las personas pensamos, que porque una vende en la calle, tiene como que el derecho, a, a decirle cualquier cosa, entonces, nos olvidamos, de que también es una persona igual que yo, con los mismos derechos, es una persona igual que nosotros, y, simplemente, que se está buscando la vida, de la mejor manera, y no, uy, y no todo el mundo, tenemos pues, eso de, como, no tenemos el dinero, pues, suficiente, como para comprarnos, un capricho, porque lo mío, fue un capricho, sobre todo mi cámara, porque yo decía, si no me voy a Edimburgo, si no me voy de viaje, me voy a comprar mi cámara, entonces, para mí, era como un capricho, que yo no me podía permitir, o sea, no me puedo permitir comprarme, como una cámara, simplemente, pues, para esto, y, a ver, entonces, decía yo, cuando me pasaba alguna cosa, decía, venga mi cámara, mi cámara, mi cámara, mi cámara, y siempre era como que, me acordaba de mi cámara, mi cámara, mi cámara, y siempre tenía como eso, y mi compañero, siempre me decía, cuando pasaba alguna cosa de esta, siempre me decía, vamos Gabriela, venga, tu cámara te está esperando, tu cámara te está esperando, y una cosa, que tuve de bueno chicas, fue que cuando yo terminé de trabajar, pasé por una tienda, de estas de cámara, y todavía a mí no me pagaban, y todo eso, mi madre me la compró, y yo luego, pues, se lo devolví, todo ese proceso, le devolví el dinero, cuando ya me pagaron, porque yo ya me venía de Edimburgo, yo quería la cámara, y todo eso, entonces, cuando llegué a la tienda, se pueden creer, que la cámara, costaba un dinero, pero había una promoción, que venía con dos objetivos, entonces, como esos objetivos, son súper caros, y solo el objetivo, me costaba 300 euros, entonces, había como una promoción, de la cámara, y los dos objetivos, que me costaba, creo que eran como 700 libras, 700 euros, perdón, y era como que, todo lo que me venía, todo, la mitad, de lo que había ganado, ese verano, entonces, imaginaros, yo decía, wow, o sea, me lo llevo, porque me lo llevo, y me lo llevo, y la verdad, que sí, que fue una compra, como que muy buena, tuve muchísima suerte, y poder encontrar como, esa oferta, era como que, todas las señales, o sea, de que quería comprarme una cámara, que esté en oferta, que esté bien, entonces, era como que, todo venía, estaba bien, o sea, todo eran señales, para poderme llegar, a ese objetivo, así que chicas, yo las animo muchísimo, si quieren hacer algo, si van a vender, perritos calientes, hacerlo, mirar estas cositas, tan bonitas, este, me llamó mucho la atención, porque este, vienen como, son como unas, cápsulas chicas, y mirar esta cosa, tan hermosa, parece como una pastillita, entonces, cogí este tono, que obviamente, por el maquillaje que llevo, yo no lo voy a, no lo voy a probar, ahora mismo, pero les voy a hacer, como que, el swatch, para que ustedes vean, que tonito es, es como un naranja, vale, es demasiado, ahora mismo, para el maquillaje que llevo, y luego, tengo aquí, otro, vale, que este me, me gustó mucho el nombre, porque se ponía, ponía que era, Job Interview, entonces, este chicas, era como que más, algo más casual, como algo más, para el día a día, y ahora, que a mí se me acaba, de terminar mi labial favorito, por eso me he pedido, como más o menos, en estos tonos, más cálidos, entonces, yo estoy como, en este tipo de tonos, imaginaros, esta cosa, parece como que fuera un caramelo, este, me lo cogí más, para ahora, esta temporada, y mirar este color, tan bonito, es hermoso, y para llevar en el bolso, está precioso, entonces, el tonito, es este de aquí, mirar este tonito, ay, que bello, está demasiado bello, me gusta mucho, el tema de luz natural, porque así podemos ver, como que los tonos, realmente, como son, y por último, chicas, tengo este, que sería, como que un, un, este es como un gloss, bueno, un gloss no, como un labial, pero este es en mate, entonces, este color también, es como el labial, que les digo, como mi favorito, y este, me encanta, este tono, así que este voy a ser, el que estoy utilizando, ahora mismo, a ver, esperar un segundo, me gusta, porque es el color, como que no, está, llamativo, con lo que llevo arriba, además, lo que leí, era como que era mate, así que, me encanta, me encanta muchísimo, sí, me gusta mucho, vale, y por último, chicas, lo que nos falta, y era como que ya, lo último que quería enseñarles, es la paleta de iluminadores, mirar esta presentación, tan bonita, y luego que los precios, chicas, son muy económicos, así que por favor, pasaros por su página, y mirar las cosas, que les puede interesar, sobre todo, para estas fechas, voy a coger, esta brocha de iluminación, y mirar estos tonos, tan hermosos, yo estaba buscando, algo parecido así, porque el que yo tengo, es demasiado brilli brilli, entonces, pues voy a coger, un poquito de esto, como no he aplicado, todavía nada, como que arriba, en mis cejas, simplemente, pues voy a poner, como que aquí, este poquito, como para que se vea, de la sensación, de como que da, como que tienes más ceja, entonces, esto sí que lo suelo hacer, pero cuando no me maquillo, nada, simplemente me pongo así, como que un poquito, aquí debajo de la ceja, y para que se quede, como que todo, el maquillaje, aquí, así como que bonito, y le da como que, ese toque a la ceja, como que más, más sencillo, pero al mismo tiempo, es como que le da ese brillito, y en las fotografías, queda hermoso, entonces, ahora lo que voy a hacer, es ponerme como que, un poquito aquí, y que esto lo hacen, todas las bloggers, de gurús, de belleza, y luego, me voy a poner, otro poquito acá, también, como que para cuando, tú te des la vuelta, que hagas así, se te vea como que, todo ahí el glow, todo el glow, que llevas encima, y un poquito aquí, en mi nariz, y yo creo, que terminamos, este vídeo, así, vamos a poner, un poquito más, vale, voy a intentar, coger este tono de aquí, porque lo voy a poner, como un colorete, entonces, ya les digo, que voy como, demasiado cargada, y yo no soy, de hacerme como que, estos make ups, tan, tan, tan cargados, entonces, este vídeo, se hizo eterno, y nada chicas, este vídeo, termina aquí, yo, como ya les dije, no les voy a enseñar nada, eso es lo que yo hago, esto es como yo me maquillo, y así, es como queda, así que nada hermosas, yo espero que les guste muchísimo, pasaros por la página, aquí abajo, en la cajita de información, estará el descuento, para que ustedes, lo puedan aplicar, y así que, muchísimas gracias, si te ha gustado, pues este vídeo, si quieres que te cuente, alguna otra cosa más, alguna otra anécdota, tengo muchas por contarles, pero, vamos a, vamos a ir por, por partes, así que, hoy han sabido, pues, mi trabajo, en los perros calientes, mi trabajo, en la calle, y además, como conseguí la cámara, porque esa fue la, el año, que yo conseguí mi cámara, trabajé en esto, entonces, pues le tengo como que, ese año, le tengo como que mucho, como que mucho recuerdo, entonces, pues nada chicas, estoy muy feliz por compartirlo con ustedes, por si tú que me estás viendo, te da vergüenza, y quieres comprarte una cámara, o quieres hacer alguna cosa, y te sale un trabajo, de ir a vender, o, o, conseguirte algún, conseguir algún trabajo, para que tú puedas lograr ese objetivo, hazlo, tenlo por seguro, que más adelante, por ejemplo, ahora, yo estoy como en plan de, ay, muy contenta, porque todavía, sigo haciendo como que lo que me gusta, esto es algo que para mí, me llena muchísimo, entonces, compartirlo con ustedes, es como que, quiero decirles, si quieres hacer algo, hazlo, por favor, hazlo, hazlo, y hazlo, y así, termina este video, así que nada hermosa, espero que les haya gustado, perdonad por ser el video tan largo, manito arriba, por favor, por favor, por favor, para que las marcas, nos sigan enviando cosas, y poder seguir probándolas, así que nada, mis hermosas, las quiero un montón, las amo, y nos vemos, pues en otro chisme más, bye, y nos vemos,